Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente compacto de 30 minutos en la noticia. A esta hora les saluda Yosmary Moreno en nombre de todo el equipo. Y en los próximos minutos vamos a realizar un resumen de lo que ha sido la gira del presidente de la República, Nicolás Maduro, por la República Popular China. El presidente Nicolás Maduro El presidente Nicolás Maduro se trasladó en un avión de conviasa luego de recibir el permiso de la Asamblea Nacional para ausentarse por más de cinco días en una gira internacional que inicia en el gigante asiático. Venezuela y China tienen 49 años de relaciones diplomáticas, pero desde 1999 con la llegada del comandante Chávez, se intensificaron y diversificaron como socios estratégicos a nivel energético, económico, alimentario, tecnológico, financiero, minero y en múltiples áreas para el beneficio compartido. En tiempos de guerra multiforme y pandemia, China ha sido una hermana mayor para apoyar de forma humanista a la población venezolana con inversiones e intercambio comercial al más alto nivel. China es la principal potencia global, pero sin hegemonías ni imposiciones. Al contrario, apoya el crecimiento y estabilidad de sus socios. Además, ambas naciones son protagonistas del nuevo mundo multipolar a través de los BRICS y otros mecanismos de integración. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido en China con un espectáculo de luces donde más de 1500 drones iluminaron el cielo de la ciudad de Shenzhen. Con un espectáculo de alto nivel tecnológico fue recibido el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Shenzhen Talent Park, el primer parque urbano y temático de alta calidad. El secretario del comité del distrito de Nanshan de la ciudad de Shenzhen, Juan Xingué, le dio la bienvenida al jefe de Estado venezolano y a la primera combatiente, Cilia Flores, con un espectáculo de luces de 15 minutos. Dos imágenes que demuestran las fortalezas con las que cuenta la ciudad también mostraron su apoyo a los lazos de hermandad que se han fortalecido con relaciones diplomáticas, de respeto mutuo y la complementariedad como parte del surgimiento de la nueva geopolítica. Y la agenda de trabajo de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, en Beijing fortalece la cooperación y hermandad con China. Veamos. En el Palacio del Pueblo de la República Popular China se llevó a cabo una reunión entre la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, y su homólogo chino, Han Xen, para abordar temas de interés binacional. A esta reunión también asistió el diputado Nicolás Maduro Guerra y el presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas, Félix Plasencia. Ambas autoridades destacaron la cooperación entre Venezuela y el gigante asiático, que durante 49 años de relaciones diplomáticas han establecido más de 500 acuerdos en distintas áreas. Con el presidente Nicolás Maduro al frente de la diplomacia bolivariana de paz y la creación de la Comisión Mixta, las relaciones con el país asiático alcanzaron su máximo nivel. También recordemos que la República Popular China demostró su solidaridad con Venezuela durante la pandemia por COVID-19, enviando medicamentos, insumos y vacunas para garantizar la salud del pueblo venezolano. Además, Venezuela ha desarrollado proyectos junto a China en materia financiera, tecnológica, industrial, aeroespacial, entre otras. Durante esta visita oficial, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, sostuvo varias reuniones con autoridades del gobierno chino y representantes de los sectores productivos de ese país, a fin de establecer acuerdos en beneficio de ambos pueblos. Mace Ver, Patricia Bolívar, La Noticia. Y es que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre China y Venezuela durante los últimos años ha contribuido al desarrollo de diversas áreas para el país, siempre bajo el respeto mutuo y la solidaridad de los pueblos. Veamos el siguiente trabajo especial. Desde hace 49 años, ambas naciones elevan la asociación estratégica más sólida. El compromiso ha ido en crecimiento aún más desde la visión del comandante Hugo Chávez durante una visita oficial al gigante asiático en 1999. Hemos hecho también conversaciones, aquí hay representantes de sectores industriales, de sectores de la ganadería, de sectores de la banca, de la industria nacional. Hemos estado conversando y acercándonos paulatinamente. Hemos estado llamando incluso a los inversionistas privados nacionales que crean más en el país, que creamos más en nosotros mismos, que retornen capitales que están en el exterior de inversionistas venezolanos. Pero claro que el gran proyecto requiere de la inversión internacional. Y ese gran proyecto, queridos amigos, está abierto para la China, para los capitales chinos. Es el proyecto de la construcción de una Venezuela nueva. A pesar de los constantes desafíos, ambas naciones han sido testigos de un trabajo conjunto para fortalecer su cooperación. Una de ellas se estableció por los presidentes Chávez y Tianzmen en el 2001, desde la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China como estrategia para el diálogo político y la cooperación bilateral, desde convenios petroleros y energéticos hasta el plano aeroespacial. Asimismo, China no solo ha sido un gran aliado para el desarrollo económico. Su solidaridad ha contribuido en el área de la salud tras declararse la pandemia por el COVID-19 en 2020, con la implementación de un puente aéreo permanente entre ambos países. China elevó su solidaridad con el pueblo de Venezuela con el envío de insumos, medicamentos, pruebas rápidas, material de bioseguridad y mascarillas, además de vacunas fabricadas por la empresa Sinopharm. Ambos países mantienen una coordinación perfecta y para el presidente Nicolás Maduro, el gigante asiático es el vivo ejemplo de que se puede ser una gran potencia sin ser una potencia imperialista, contribuyendo con la solidaridad de los pueblos. Hoy por hoy, las relaciones entre la gran China y la patria de Bolívar, nuestra patria Venezuela, han alcanzado su mejor nivel de confianza mutuo, de colaboración, de trabajo, y las relaciones están en el nivel más alto, en el mejor nivel que jamás hayan estado las relaciones entre China y Venezuela. Y eso es producto del trabajo, de la comprensión mutua, de la confianza política construida a pulso, del esfuerzo permanente. Tenemos una coordinación perfecta en materia de diplomacia y de política internacional. Las áreas comerciales entre ambos países también alcanzaron a los 3.800 millones de dólares en 2022. Y de enero a mayo del año en curso, el comercio bilateral ascendió a casi 1.600 millones de dólares, lo que supone un aumento del 25% interanual, de los que las exportaciones de Venezuela a China aumentaron un 50%. Y la vicepresidenta ejecutiva de la República, Dercy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el director general del Centro Internacional de Reducción de la Pobreza de la República Popular China, Liu Huwen, con el objetivo de exponer los avances sociales de ambas naciones en esta materia. Veamos. Durante la reunión, la vicepresidenta estuvo acompañada por el diputado Nicolás Maduro Guerra, el viceministro de Hacienda y Presupuesto Público, Cristian Hernández, y la presidenta del Centro Internacional de Inversiones Productivas, Isbeli Plasencia. En el encuentro conversaron sobre los diferentes logros económicos y sociales que ha obtenido la República Popular China en los últimos tiempos, haciendo énfasis en la erradicación de la pobreza extrema en esa nación y la cooperación para alcanzar este mismo objetivo en Venezuela. En este sentido, la vicepresidenta, Dercy Rodríguez, resaltó las estrategias y políticas implementadas en la actualidad por el gobierno bolivariano para proteger al pueblo venezolano y defenderlo del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. Y ahora los invitamos a ver un trabajo especial que elaboró nuestra compañera Eni Ángela a propósito de Shenzhen. Su origen se remonta en una pequeña aldea junto al Río de las Perlas, en el antiguo condado de Baoán, que solo contaba con 30.000 habitantes, infraestructuras y su economía dependía solo de la pesca y la agricultura. Ahora tiene una población de más de 12 millones de habitantes. Los asombrosos parques temáticos captan la atención de propios y turistas. El más pintoresco, el Splendid China Park, donde se pueden ver copias reducidas de los hitos más reconocibles de China. Réplicas de la Gran Muralla China, el Bosque de Piedra de Yunnan, el Monasterio Chaolín y los encantadores jardines clásicos de Suyu. La elegante metrópolis representa la séptima ciudad más grande de China. Cuenta con hermosos rascacielos, incluido el más alto, el Quinqueixien, un edificio de 442 metros de altura. Asimismo se encuentran algunos de los edificios más altos de la nación, específicamente el Pin and Fight Center, el cuarto edificio más alto del mundo. También se encuentra su puerto, importante componente de la red de comercio exterior de China y es uno de los de mayor actividad y crecimiento del planeta. La ciudad tiene un abanico culinario de una mezcla original de tradiciones clásicas, cantonesas y gastronomías típicas de Hong Kong. Sus visitantes pueden además disfrutar de elegantes platos de mariscos, aves de corral y carna de cerdo, cocinados de varias maneras. Es un ejemplo de ciudad sustentable que promueve el mejoramiento de la calidad de vida. La renovación e innovación urbana, el desarrollo de sistemas para controlar la contaminación ambiental y el crecimiento económico. Y antes de su llegada a Shanghái, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el secretario general del Partido Comunista, Shenzhen, espacio en el que intercambiaron experiencias en materia política y otros temas de las relaciones bilaterales. Nosotros estamos empezando a transitar el camino de la construcción de zonas económicas especiales en Venezuela, como un camino para diversificar la economía y para expandir las fuerzas productivas de nuestro país, vinculado a la alta tecnología de esta nueva era. Es algo fundamental si hablamos de desarrollo en el siglo XXI. Shanghái es la primera zona económica especial de China. se construyó hace 43 años, en el día 26 de agosto de 1980, y ya lleva 43 años. Hace tres años, el presidente Xi Jinping visitó Shenzhen para participar en las actividades del 40 aniversario de la zona económica especial de Shenzhen, en la ocasión en que pronunció una importante intervención. En su intervención, hay una frase muy ilustre diciendo que Shenzhen es una nueva ciudad forjada por el partido y el pueblo después de la reforma y abertura, y también es una ilustre interpretación en el papel blanco del socialismo con peculiaridades chinas. Durante este histórico encuentro entre el mandatario venezolano y el secretario general del Partido Comunista, permitió fortalecer los lazos de integración y respeto mutuo, además de abordar temas como el crecimiento económico, el rol que desempeña Venezuela y China en la geopolítica internacional. Y la agenda de trabajo internacional del presidente de la República, Nicolás Maduro, le ha llevado a visitar varias ciudades industriales del gigante asiático. Conozcamos un poco más sobre las localidades de la República Popular China, Shenzhen, que es una de las ciudades más importantes de la nación asiática. En ella se fabrican la mayoría de los productos tecnológicos que se venden cada año en el mundo. Shenzhen se considera la ciudad inteligente por albergar más de 6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos. Hoy no solo es una de las ciudades que más rápido ha ido creciendo en el mundo, sino que también es un gigantesco centro tecnológico en ebullición. Concentra grandes compañías de teléfonos como Huawei y ZTE. En esta ciudad se produce la mayoría de los dispositivos móviles de China, que además produce más de la mitad de los 2.500 millones de celulares que se venden en el año en todo el mundo. Con decenas de miles de fábricas, esta ciudad se ha convertido en un punto de referencia para todo lo que consiste en circuitos, chips, LED y pantallas táctiles. Shenzhen ha contado con un crecimiento rápido gracias a la capacidad de China de colocar la tecnología en el foco principal de inversión y desarrollo. De hecho, la inversión en innovación tecnológica en China es un asunto de relevancia internacional. Concretamente, dentro del último plan quinquenal de China 2021-2025, se refleja que el país aumentará su gasto en investigación y desarrollo en más del 7% anual hasta el 2025 en los 7 sectores estratégicos. Inteligencia artificial, computación cuántica, ciencia neuronal, exploración espacial, biotecnología, semiconductores, medicina y teléfonos. Y es que Shenzhen aglomera el mayor número de empresas de inteligencia artificial, componentes, robótica, sensores, drones, big data y blockchain. Y ahora queremos mostrarles cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un recorrido por el Museo de Planificación Urbana y Arte Contemporáneo en la provincia de Canton, en la República Popular China, donde visitó la exposición sobre el 40 aniversario de la reforma y apertura económica de la región de Guangdong. Fue recibido por el señor Kai Weehao, vice director del Museo de Shenzhen. A través de un material audiovisual, el presidente Nicolás Maduro observó lo que ha sido el desarrollo de Shenzhen en los últimos 40 años, que ha sido calificado como un milagro en la historia del desarrollo mundial. A partir de entonces, Shenzhen se ha transformado y pasó a ser de un pequeño poblado fronterizo, a convertirse a una metrópolis internacional con influencia mundial y con una población estable de más de 17 millones de habitantes. La exhibición fue propicia para recordar la propuesta ideológica y el concepto socialismo con peculiaridades chinas, del presidente Jiang Xiaoping, líder que promovió la política de reforma y apertura iniciada en 1978. En compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, el jefe de Estado, disfrutó de postales que relataron la 18ª Asamblea Popular de China, quien abrió una nueva etapa sobre la construcción de la sociedad socialista moderna. Al finalizar, se firmó un memorándum de entendimiento entre la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas de la República Bolivariana de Venezuela y el Centro de Investigaciones de la Zona Económica Especial de la Universidad de Shenzhen en la República Popular China, en materia de cooperación, desarrollo y modernización de las zonas económicas especiales, a fin de promover y diseñar un papel importante de las negociaciones bilaterales, intercambio de investigación basado en el principio de igualdad y respeto. Asimismo, el jefe de Estado firmó el libro de visitantes ilustres del Museo de Planificación Urbana y Arte Contemporáneo de Shenzhen, donde pudo conocer el crecimiento económico y avance tecnológico. Hoy, el 9 de septiembre de 2023, hemos compartido un día especial, conociendo la experiencia exitosa de Shenzhen. Les dejamos nuestro salud y compromiso. Y ahora les comentamos que la ciudad de Shenzhen es reconocida a escala mundial por su innovación tecnológica, lo que le ha permitido el surgimiento de diversas empresas que en la actualidad han impulsado la industrialización, el comercio y la economía del gigante asiático. En 1978, la República Popular China inició un proceso de reforma y apertura económica que sentó la mayor parte de los actuales cimientos de su economía. En especial, durante la primera fase de ese proceso, que abarca el periodo entre 1978 y 1993, el gigante asiático abandonó la economía planificada y experimentó un crecimiento económico gigantesco. En agosto de 1980, el gobierno de China decide el establecimiento de cuatro zonas económicas especiales, Xiamen, Shantú, Shenzhen y Chuwai. A diferencia de otras regiones, entre ellas se establecieron medidas de mercado y estrategias sobre inversión pública adicional a la planificación estadal. En la provincia de Shenzhen se ubica hace 43 años la conversión de la primera zona económica especial del gigante asiático, siendo el desarrollo para un complejo de ciudades en la gran aldea de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, en aras de impulsar las ventajas competitivas de la región. El establecimiento de zonas económicas especiales constituye una gran medida innovadora llevada a cabo por el Partido Comunista de China para promover la reforma y la apertura, así como la modernización socialista. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, instó en avanzar en un sistema de administración más científico en términos de comercio interior y exterior, inversión en financiamiento, finanzas, impuestos e innovación financiera. Para el presidente Xi Jinping, a través de las zonas económicas especiales, se han logrado avances históricos. De un pequeño y atrasado poblado fronterizo a una metrópolis internacional con influencia global. Se implementaron reformas del sistema económico a profundizar las reformas en todos los aspectos. Se desarrolló principalmente el comercio exterior a perseguir una apertura de alto nivel de forma integral. El avance en el desarrollo económico a la coordinación del avance socialista, material, político, cultural, ético y social. Asimismo, se aseguró que se satisfagan las necesidades básicas de las personas a complementar la construcción de una sociedad de alta calidad. Gracias a su alto potencial económico, la ciudad ha sido clave para la llegada de las grandes empresas e inversionistas. La zona económica especial de Shenzhen tiene grandes ventajas, entre ellas su alto nivel de apertura e internacionalización, sus puertos, las industrias manufactureras, el sector financiero y el comercio internacional. Y ahora queremos mostrarles el Museo de Shenzhen, que es una de las ocho obras históricas construidas en esa ciudad. Cuenta con más de 40 mil reliquias culturales dentro de su colección y abarca un área de construcción de más de 60 mil metros cuadrados. Este lugar expone el proceso de reforma y apertura de la provincia de Cantón hace más de 40 años. Conozcamos algunas impresiones de autoridades y visitantes. Desde la abertura y reforma de Shenzhen y hasta ahora ya tiene 45 años y durante estos años Shenzhen ha pasado un viaje muy singular, muy no ordinario, pero a través de este viaje también lograron progresos, resultados impresionantes y bajo el liderazgo de la República Popular de China tenemos los impresionantes resultados económicos que puede demostrar todo el mundo. Para partir del siglo XXI del año 90, Shenzhen se dedicó al desarrollo con la tecnología alta y por momento Shenzhen se ha convertido en una ciudad o centro que concentra la tecnología alta con la experiencia más acumulada, más brillante de China. Shenzhen es una ciudad muy hospitalaria, siempre está bienvenido a los amigos internacionales con un plazo muy cálido. Y Shenzhen como una ciudad emergente nueva después de la abertura y reforma de China, es la actuación que la República Popular de China se ha realizado en un papel blanco, pero luego ha sido un ejemplo que se va a dar la experiencia de desarrollo a otras ciudades y seguro que bajo el liderazgo del Partido Popular de China el futuro de Shenzhen se va a estar más brillante. La visita sirve para que conozca el proceso de historia de la abertura y reforma de cuarenta años. Los grandes logros de la economía después de la reforma y abertura de Shenzhen no solamente dependen del liderazgo del Partido Popular de China, sino también por la participación de cada individuo de la ciudad. Espero que en el futuro cada persona pueda asumir más responsabilidad de construir esta ciudad y seguro que Shenzhen va a tener un futuro más brillante. Shenzhen es una ciudad muy joven y también hay muchos jóvenes que juegan un rol muy importante en el desarrollo en esta ciudad. Para los jóvenes lo más importante es trabajar con diligencia y contribuir o dedicarse para el desarrollo de esta ciudad esta ciudad se va a convertir en una ciudad mucho mejor. y para culminar este recorrido informativo de la agenda presidencial el día de hoy les mostraremos imágenes del presidente de la República Nicolás Maduro y la primera combatiente Silvia Flores cuando arribaron al aeropuerto internacional de Hongqiao. Esto como parte de su visita a la República Popular China que se extiende o se extenderá hasta el próximo 14 de septiembre. Allí lo tienen en imágenes, el momento en el que el jefe de Estado fue recibido por autoridades de la Oficina de Asuntos Exteriores y del Gobierno Municipal. Durante el acto niños le entregaron un presente como símbolo de afecto y cariño. Durante la actividad también participaron, lo acompañaron la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Giuseppe Joffreda, el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra y el cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Shanghái, Atilio Villasmil. En esta oportunidad visitará por primera vez el centro de economía y financiero más próspero de China. Recordemos que esta es su quinta visita como jefe de Estado al gigante asiático para seguir afianzando lazos de cooperación y hermandad. Los detalles de la gira presidencial de las reuniones que sostiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la República Popular China. Usted los tendrá más adelante en Venezolana de Televisión. Así despedimos este compacto de 30 minutos en la noticia. Feliz noche. ¡Gracias!